¿Qué es el partido de Puerto Viejo? La realidad que estamos viviendo, tomo la decisión, por el bien de la ciudad de Puerto Viejo, de que no es el momento para mi candidatura. Puerto Viejo necesita un cambio y ese cambio necesita venir de la mano de la ayuda del gobierno central. Es verdad que alcaldes en otras ciudades han logrado el éxito, pero el caso del municipio de nuestra ciudad es muy diferente. El gasto corriente supera el 80%, necesitaría mucho más que buenas intenciones para poder dirigir a la ciudad. Se necesita apoyo irrestricto del gobierno central, de la ciudadanía y todos aquellos entes políticos y participativos que dicen amarla y solo critican y lanzan epítetos en contra de cualquier candidato que no les da una coima. Quiero decirles que no es miedo lo que me aleja de esta campaña, sino la realidad que es más importante que la fantasía del sueño, la ilusión y la pragmática realidad de buscar que Puerto Viejo cuente con el respaldo absoluto, no solamente del pueblo, sino de las autoridades nacionales. Mi amor por Puerto Viejo sobrepasa cualquier intención y cualquier ambición personal o deseo de superación en lo político, o quizás en el desarrollo de mi carrera profesional. Por eso, hoy dejo la puerta abierta para apoyar a cualquier candidato, siempre y cuando tenga el respaldo del gobierno, esperando que no se maten algunos en su ambicioso deseo de poder en las primarias. A la gente que ama realmente mi ciudad y ustedes, mis hermanos conciudadanos, no ser piedra de tropiezo del desarrollo de la misma. Por encima, el deseo debo respaldar a mi pueblo. Gracias al partido rolosista ecuatoriano, gracias a los amigos que a través de las redes sociales demostraron su apoyo y su sincero deseo de verme como alcalde. Tengo la fe que algún día podré servir a mi ciudad en ese plan. Por ahora, lo haré como toda mi vida lo he hecho, a través del programa de televisión, a través de mi apoyo al artista nacional e internacional, a través de mi apoyo a las obras sociales y sacando adelante la imagen de mi ciudad, dentro y fuera del país, con hidalguía y con orgullo de buen manavita y muy buen portovejense. Dios los bendiga amigos, hermanos, vamos por un portoviejo nuevo, elijamos al mejor. Su amigo, Jorge Gutiérrez Fernández, JG. Su amigo, Jorge Gutiérrez Fernández, JG. Su amigo, Jorge Gutiérrez Fernández, JG.